Juntos y unidos por un mismo idioma, univisión, la visión de americano. A continuación, Noticiero S.I.N., secciones pregrabadas. Destrucción masiva es lo que ha dejado a su paso el huracán Alicia, que según informes meteorológicos ha disminuido su intensidad. Muy buenas noches, les habla Alfredo Álvarez Calderón. A continuación, Noticiero S.I.N., secciones pregrabadas. El enviado especial norteamericano a Centroamérica, Richard Stone, regresa a Washington luego de reunirse con el líder de los guerrilleros salvadoreños. Muy buenas noches, les habla Teresa Abate. Secuestrado un norteamericano en las selvas de Colombia. El informe en breve. A continuación, Noticiero S.I.N., secciones pregrabadas. Hasta 47 personas que se encontraban en un hospital de salud mental en Granada pudieran haber muerto cuando se produjo la invasión a ese país. Muy buenas noches, les habla Teresa Abate. Y también la situación de los candidatos a la presidencia en los Estados Unidos con Pat Robertson, aprovechando su nueva posición. Este al tanto de las elecciones de mayo, el viernes 28, una presentación exclusiva del Noticiero Univision. Muy buenas noches, es en la Plaza Roja en Moscú, les habla María Elena Salinas. Este es su Noticiero Univision con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Empezamos hoy en Noticiero con la trágica muerte de la cantante de música texana. Este es su Noticiero Univision. La furia del huracán Andrew deja su huella en el estado de Louisiana. Después de causar muerte y destrucción en su camino, Andrew se convierte en tormenta tropical. Andrew no tuvo misericordia. Su recorrido de 54 horas por Estados Unidos ha sido el más costoso y destructivo en la historia del país. Pública Dominicana. Al menos los seis tornados generan el caos en el sur de Texas. La Corte Suprema de Massachusetts está de acuerdo en el matrimonio entre homosexuales. Y miles protestan por la visita del presidente Bush a Londres. Este es su Noticiero Univision con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Muy buenas noches, en un día de muchas noticias se destacan las gravísimas inundaciones en República Dominicana y con eso comenzamos. Este es su Noticiero Univision fin de semana con María Torieta Collins y Sergio Orquini. Pues antes que todo y como siempre, gracias por que nos deje entrar en su casa este domingo. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra segunda edición de este domingo. Este es su Noticiero Univision, Última Hora, con Enrique Gratas. La nación sufre y llora por las víctimas de una ola de terror y muerte. Nueva York ha cambiado para siempre. Washington blanco del terror. Estados Unidos se encuentra bajo ataque. Buenas noches nuevamente. Una tragedia nacional ha sacudido los cimientos más profundos de los Estados Unidos. Alerta naranja por posibles ataques terroristas en Washington, Nueva York y Nueva Jersey. El presidente Bush anuncia nuevas medidas en contra del terrorismo siguiendo las recomendaciones de una comisión independiente. Más de 300 muertos por un incendio en un supermercado de Paraguay. ¿Y por qué el mal de Alzheimer amenaza con afectar particularmente a los hispanos? Este es su Noticiero Univision, con Jorge Ramos y Marielena Salinas. Buenas noches, Marielena estará afuera por unos días. Esta noche en Última Hora. Chávez y Correa retan a Bush por la lista de países terroristas y por el envío de tropas a la frontera con Colombia. Un tiroteo estremece un vecindario de Los Ángeles y un abuelo termina acribillado a balazos por la policía. El grupo Minute Men protesta en California llamando a un boicot contra el turismo hacia México. Primeras damas de los Estados Unidos y México crean alianza para combatir el cáncer de seno. Arqueólogos descubren las ruinas de un templo en una famosa fortaleza inca del Cusco. Y un baile entre las mascotas de dos equipos de baloncesto termina violentamente. Este es su Noticiero Univision, Última Hora, con Enrique Grata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Noticiero Univision, Última Hora. Y vamos a comenzar con un nuevo capítulo de la polémica desatada. Este es su Noticiero Univision, Última Hora, con Edna Schmid. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Noticiero Univision, Última Hora. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, contrajo, según supimos esta noche, la influenza a H1N1. ¿Cuáles son? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarle de nueva cuenta. Les saluda Martín Berlanga. Bienvenidos a una nueva edición de Última Hora. Este es su Noticiero Univision, Última Hora, con Sergio Urbidi y Edna Schmid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda edición. Gracias por compartir con nosotros esta noche de sábado. Este es su Noticiero Univision, fin de semana, con Edna Schmid y Enrique de Auteló. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, nuestra primera edición de Noticias. Muy buenas noches y gracias por compartir con nosotros parte de este sábado. Este es su Noticiero Univision, fin de semana, con Enrique de Auteló. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tres heridos y seis muertos bajo la mano de un joven de 22 años. Este es su Noticiero Univision, Última Hora, con Enrique de Auteló. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es mitad de semana y queremos darle la bienvenida a una nueva edición de su Noticiero Univision, Última Hora. Barack Obama reitera que está del lado de los indocumentados y en un nuevo discurso enumeró las muchas razones por las que hay que legalizarlos. ¿Tendrá cabida esta vez el tema migratorio entre quienes se han opuesto en el pasado? El presidente dijo a los republicanos que su gobierno ha hecho más que cualquiera para resguardar la frontera. El juez federal suspende temporalmente la aplicación de la nueva ley migratoria en Utah. Le encontró muy similar a la ley de Arizona. Y el sur del país sigue en emergencia por la amenaza del río Mississippi. Este es su Noticiero Univision, con Jorge Ramos y Marielena Salidas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Barack Obama retomó el tema de la reforma migratoria. Este es su Noticiero Univision, edición nocturna con Ilia Calderón. Buenas noches, bienvenidos a esta primera edición nocturna de su Noticiero Univision. Este es su Noticiero Univision, edición nocturna con Ilia Calderón y Edna Svev. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero Univision, edición nocturna. Este es su Noticiero Univision fin de semana con Martín Darlanga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a nuestra segunda edición sabatina de Noticiero Univision fin de semana. Es un gusto que nos acompañe. Este es su Noticiero Univision fin de semana con Félix de Bedú. Buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Univision fin de semana. Hoy es jueves 29 de marzo del 2012 y esos son los titulares. Es el héroe hispano del vuelo 191 de la aerolínea JetBlue y hoy habla con Noticiero Univision sobre cómo sometió al capitán que enloqueció en pleno vuelo. Nuevas imágenes de George Zimmerman después que matara al adolescente negro Trayvon Martin camina esposado entre policías pero sin rastros evidentes de heridas. Dramático video del violento ataque contra empleados de un taller en Guadalajara, México. Hubo muertos y heridos y los agresores ya están tras las rejas y fiebre de lotería en Estados Unidos. Miles hacen largas filas mientras sueñan con ganarse una cantidad récord en el Mega Meliens, más de 500 millones de dólares. Comenzamos. Este es su Noticiero Univision con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Muy buenas noches. Comenzamos con México violento. Autoridades mexicanas dieron a conocer un impresionante video. Comenzamos. Este es su Noticiero Univision Edición Nocturna con Illa Calderón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos en México. Guadalajara estuvo sitiada durante horas. Comenzamos. Este es su Noticiero Univision Edición Nocturna con Illa Calderón y Enrique Acevedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La edición nocturna del Noticiero Univision comienza una nueva etapa. Se une al equipo mi compañero Enrique Acevedo. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Cilia. Feliz de incorporarme a la familia Univision y de estar en este equipo de noticias, de compartir este escritorio contigo. Tu casa siempre. Vámonos a la información. Este es su Noticiero Univision Fin de Semana con Félix de Bedud y Lourdes Ramos. Muy buenas tardes y bienvenidos al Noticiero Univision Fin de Semana, que hoy también da la bienvenida a mi colega Lourdes Ramos, quien se incorpora hoy a nuestro equipo. Lourdes, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Félix. El gusto es mío. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos con las noticias. Vamos con toda la información. Este es su Noticiero Univision Fin de Semana con Félix de Bedud. Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Univision Fin de Semana. Hola, hoy es el noticiero del miércoles 6 de febrero del 2013. Estas son las principales noticias. Ya no se van a entregar cartas los sábados para ahorrar 2 mil millones de dólares el servicio postal de Estados Unidos. Recortará la entrega de cartas. Solo será cinco días entre semana. Amores prohibidos. Una guardiana hispana encargada de vigilar a un preso que asesinó a policías. Acabó embarazada de él y le costó el trabajo, pero pudiera terminar también en la cárcel. Cacería humana en Acapulco. La policía dice tener pistas en el ataque sexual a seis turistas españolas y anda atrás los culpables. Y la investigación del asesinato del boxeador Héctor Macho Camacho se quedó de repente sin sospechosos. Comenzamos. Este es su Noticiero Univision con Jorge Ramos y María Elena Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos el Noticiero con la probabilidad de que usted pronto deje de recibir correo en su casa los sábados. Este es su Noticiero Univision, edición nocturna, con Ilia Calderón y Enrique Acevedo. Muy buenas noches. Se realizó la reapertura del Centro de Oficinas de Petróleos Mexicanos, de Pemex, donde la semana pasada se registró una explosión en la que perdieron la vida al menos 37 personas. Este es su Noticiero Univision fin de semana con Félix de Bedud y Lourdes Ramos. Buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Univision del fin de semana. Vamos con toda la información. Este es su Noticiero Univision fin de semana con Félix de Bedud. Buenas noches, bienvenidos al Noticiero Univision del fin de semana. Hoy es martes 26 de marzo del 2013 y esos son los titulares. Conózcalo, se llama Pedro Quesada, es un bodeguero dominicano de Nueva Jersey y es el único ganador de los 338 millones de dólares en la lotería Powerball. Escucharemos en sus propias palabras lo que sintió cuando se enteró. Llega a la Corte Suprema el debate de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Los argumentos fueron intensos, la decisión promete ser reñida. Esta mujer, acusada de apuñalar varias veces a su esposo, no puede creer que no le hayan dado la fianza y le da un ataque de histeria en plena corte. Le gritó al juez en español y en inglés, todo fue captado en cámara. Y los motores se calientan para el gran enfrentamiento entre México y Estados Unidos en el Estadio Azteca. Ya comenzamos. Este es su noticiero Univisión, con Jorge Ramos y María Elena Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Uno de los temas más polémicos en la sociedad estadounidense es el del matrimonio entre personas del mismo sexo. Marzo 28, 2013. Hoy es jueves, jueves santo. Y estas son las noticias. El Papa Francisco rompe con la tradición y le da un toque personal a este jueves santo. En una cárcel de menores en Italia, lavó y besó los pies a dos cerreos. Por primera vez incluyó a mujeres en el ritual. Hoy es el Día Nacional para el Control de Armas. Hace 100 días de la masaje de Newtown, familiares de víctimas exigen acción. El presidente Barack Obama advierte que sería una vergüenza no hacer nada. El autor del crimen, Adam Lanza, tenía un arsenal y era miembro de la Asociación Nacional de Rifle. Doctora de la muerte en Brasil acusan a una doctora de matar a pacientes para que otros pacientes ocuparan camas del hospital. Y ya el ex presidente Hugo Chávez llegó al paraíso. O por lo menos eso muestra una caricatura de una televisora estatal venezolana. Le vamos a mostrar con quién se encuentra Chávez. Comenzamos. Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos y María Elena Salina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jueves Santo nunca se había vivido de esta manera. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con Ilia Calderón y Enrique Acevedo. Muy buenas noches. Vamos con toda la información. Este es su noticiero Univisión fin de semana, con Félix de Bedud y Lourdes Ramos. Muy buenas tardes, bienvenidos a noticiero Univisión fin de semana. Vamos con toda la información. Este es su noticiero Univisión fin de semana, con Félix de Bedud. Buenas noches, bienvenidos al noticiero Univisión del fin de semana. Con esto y más, comenzamos. Este es su noticiero Univisión fin de semana, con Félix de Bedud y Arantzal Olzaga. Buenas noches, bienvenidos al noticiero Univisión del fin de semana. Hoy es lunes 20 de julio del 2015, este es nuestro nuevo set y estas las principales noticias. Hoy comienza una nueva era, Cuba reabre su embajada en Washington y su bandera vuelve a hondear medio siglo después en la capital norteamericana. Buscan al Chapo con aviones no tripulados y rastreadores satelitales, vigilan conversaciones y movimientos de sus familiares y socios. El senador John McCain dice que Donald Trump no le debe disculpas a él por menospreciar su condición de prisionero en Vietnam, sino a todos los veteranos de guerra. Y lanzan billetes de dólares falsos a Joseph Blatter durante una conferencia en aparente alusión a la corrupción en la FIFA. Y así, comenzamos. Este es su noticiero Univisión, con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Este es su noticiero Univisión, con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, hoy comienza una nueva era en el noticiero Univisión con Ilia Calderón. Pero la misión sigue siendo la misma, hacer buen periodismo y darle voz a los que no la tienen. Ilia, bienvenida. Muchas gracias, gracias Jorge. Mi compromiso con la comunidad es inquebrantable. Y en ese sentido seguiremos trabajando para empoderarlos y contar sus historias. Es un honor servirles y hacer parte del proceso de crecimiento de los hispanos en los Estados Unidos. Así que, comenzamos. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con Ilia Calderón y Enrique Acevedo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades lanzaron una nueva alerta cargada de preocupación por la amplia presencia en Estados Unidos del mosquito transmisor del virus del Zika. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con Enrique Acevedo y Patricia Yañor. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Vamos ahora con toda la información. Este es su noticiero Univisión, fin de semana, con Félix de Belud y Aránza Loizaga. Buenas noches y bienvenidos a Noticiero Univisión. No es hispano, pero habla español. La Casa Blanca le dice a Univisión que DACA no será parte del nuevo plan migratorio que el presidente Trump presentará en los próximos días. Un campeón de la UFC perdió los estribos y atacó un autobús lleno de compañeros de pelea. Lo que hizo quedó captado en cámara y se ha vuelto viral. Y aunque usted no lo crea, tus datos personales seguirán siendo vendidos por Facebook, según aseguran desde la red social. ¿Cómo seguirá afectándote esto? Con esto, con esto y mucho más. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Finalmente es viernes. Por mucho gusto, Javier Olivares y Carolina Zaraza en este 6 de abril. Miércoles 29 de mayo, estas son las principales noticias. El fiscal especial Robert Mueller impulsa las aspiraciones demócratas para enjuiciar al presidente Donald Trump. Reiteró que no lo acusó de obstrucción de justicia porque las reglas se lo impiden, pero sugirió que el Congreso sí podría hacerlo. Al menos 21 muertos y 30 heridos causó el brutal choque en Veracruz, México, entre un trailer y un autobús que transportaba a feligreses. Varios fallecieron mientras el autobús se incendiaba. Cubren las canas, pero pueden causar cáncer. Eso dice nuevos estudios sobre los tintes de pelo entre quienes los han usado por 15 años o más. Y los monstruos de Guillermo del Toro divierten en su natal Jalisco. Muchos de ellos inspiraron las películas del ganador del Oscar. Empezamos. Este es un noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Buenas noches. Hoy sorpresivamente habló el fiscal especial Robert Mueller y sus declaraciones aumentaron la presión demócrata para iniciar un proceso de destitución al presidente Trump. Comienza la edición nocturna. Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Enrique Acevedo y Patricia Llanó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Vamos a comenzar en Chile. Así comenzamos en la edición nocturna. Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Llanó. Una colosal tormenta invernal congela en estos momentos a más de 110 millones de personas en el noreste del país. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Vamos ahora con toda la información. Este es un noticiero Univisión fin de semana con Félix de Berú y Aránza Loizano. Muy buenas noches. Bienvenidos al noticiero nacional. Vamos ahora con toda la información. Este es un noticiero Univisión fin de semana con Félix de Medú. Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Univisión. Nos acompaña de nuevo Carolina Rosario y comenzamos con la administración Biden que se niega a reconocer que hay una crisis en la frontera con México. Fallo trascendental. La Corte Suprema de Justicia anula una ley de Nueva York que exigía demostrar motivos para aportar armas ocultas en público. Lo que representa una clara victoria para los defensores del porte de armas. Hoy te contamos qué significa en nuestro día a día. Y escuche esto. Anita, respira. La nadadora Anita Álvarez se desmaya en plena competencia y es rescatada del agua por su entrenadora hispana Andrea Fuentes. Las imágenes acaparan titulares y tenemos reacciones. Y una valiente mujer inspira a millones en las redes sociales. Fue capaz de neutralizar a un hombre que le pegaba a su esposa en plena calle. Nos acompaña en vivo y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es 23 de junio. Te saluda un servidor. Yo soy Borja Voces. Carolina tiene el día libre. Hola, hoy es el jueves 16 de junio y estas son las principales noticias. La turba que asaltó el Capitolio el 6 de enero llegó a 40 pies del entonces vicepresidente Mike Pence, al que manifestantes querían linchar. Se reveló en la tercera audiencia legislativa sobre el asalto en la que testigos dijeron que Pence no tenía el poder para anular la victoria de Joe Biden. La cantidad de niños no acompañados que cruzaron la frontera de México aumentó 21% entre abril y mayo de este año. Esto según datos oficiales del gobierno. La comunidad de El Monte, California, se ha unido en el dolor por el asesinato de dos policías hispanos a los que balearon cuando respondieron a una violenta escena en un motel. Y la FIFA anunció las ciudades de los Estados Unidos, México y Canadá que serán sedes del Mundial de Fútbol 2026. Hoy en el noticiero tendremos la lista. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. ¿Qué tal? Buenas tardes. La turba que quería linchar a Mike Pence por negarse a anular el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Este es Noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yañó. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con la escalofriante confesión de canibalismo del presunto feminicida serial que tiene conmocionado a todo México. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yañó y León Krause. Patricia, amigos, buenas noches. Feliz principio de semana para ustedes también. Comenzamos con el inicio de la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Este es Noticiero Univisión fin de semana con Félix de Bedú. Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Univisión. Estados Unidos sigue registrando balaceras que solo este fin de semana. Este es Noticiero Univisión fin de semana con Félix de Bedú y Paulina Zodi. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Noticiero Univisión. Arrancamos con las noticias ya que mañana lunes el gobierno federal lanzará una campaña para dar a conocer los detalles del estímulo económico destinado a los hijos de las familias que califiquen para recibirlo. Comenzamos. Este es Noticiero Univisión fin de semana con Félix de Bedú y Mike Interiano. Muy buenas noches, miles de mujeres siguen protestando por la decisión de la Corte Suprema que revocó el fallo de Roe vs. Wade que legalizaba el aborto en todo el país. Noticiero Univisión fin de semana con Félix de Bedú y Mike Interiano. Noticiero Univisión fin de semana. ¡Ciúsulo Unió. Gracias.